¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Famosos ocho participantes deberán enfrentarse en esta, la única competencia gastronómica en tiempo real. Enseguida vamos a presentarlos, enseguida vamos a conocer a los equipos, cómo se conforman. Pero antes, antes le vamos a dar la bienvenida a ellos, a nuestro excelentísimo jurado. ¡Hola! ¡Hola, Karin! 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 ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy entusiasmados! ¡Muy entusiasmados! Con mucha expectativa, con una adrenalina diferente. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a ver cuántos saben de cocina, ¿no? Sabrán, sí. Quiero creer que sí. Saben actuar, saben cantar, saben de moda, pero hay que ver la arte verdadera, que es la de cocina. ¿Mauricio? Y no van a tener nervios a estar frente a cámara, pero hay que ver en el momento de cocinar cómo se desempeñan. Lo que tengo dudas, ya vamos a ir averiguando, ¿no? Cuánto conocimiento tienen y de qué. ¿Cuántos saben de pastelería, Mauricio? ¡Te van a hacer laburar como locos, Mauricio! Eso va a ser tremendo, los jueves dulces van a estar arde papi. ¡Ay, ay, ay! Bueno, estamos así, estamos entusiasmados, estamos contentos. Estamos arrancando esta temporada en el Gran Premio de la Cocina Famosos y llegó el momento de conocerlos a ellos. Con ustedes, el equipo rojo. ¡Bienvenidos cocineros, adelante! Jeje Neumann, Bauti, Salena, César, Jurisic, Anabel, Cherubito. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Integran el equipo rojo de la Tempo A! ¡Hola, gracias! Esos ojos, Bauti, que encantilan. Yo cada vez que lo veo a Bauti, que lo conozco desde hace muchos años, y no puedo creer, esos ojos que enamoran. ¿Cómo están? Bien, nerviosos, 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 con ganas de empezar. ¡Merviosos, ansiosos! ¡Hola, Marle! ¡Equipo con... ¡Hola, Marle, cómo estás! ¡Qué más, vino de rojo, pero te cuento que como tenemos los mamelucos estos, los delantales en fin, le hiciste una vez y también, obviamente! Una preguntita, ¿Marle nos va a acompañar todos los días, todo el tiempo? No, no, Marle solamente... Porque ya he venido yo corriendo a Marle por el estilo, que no es algo de... No, igual se portó bien cuando hicimos la apertura que recién vieron, se portó barro, y aparte la ha mimado, porque este equipo de producción, realmente, un amor. ¡Sí, vamos, chiques! Un amor, realmente, no solo por Marlen, cómo nos tratan y cómo nos han recibido, cómo nos han enseñado. Cómo nos ayudan. Cómo nos mancan nuestros nervios. Una maravilla. Son un montón en el equipo de producción, son excelentísimos profesionales, personas, personas, amorosas. Eso lo dicen ustedes y lo han dicho todos los participantes en las 13 temporadas antes. La pregunta es, ¿cómo se preparan para esta aventura? Estuvieron calentando en casa. Estamos rodeando, tenemos grupos, nos mandamos todo el tiempo recetas, ¿no? Estamos prometidísimos. Sí, sí. Cocineros, bienvenidos. Muchas gracias. A disfrutar y a cocinar por sobre todas las cosas. Y ahora sí, ya conocimos al equipo rojo, vamos a conocer al equipo verde. Recibimos con un fuerte aplauso al equipo verde. Adelante, cocineros. Manu Viale, Tiago Grifo, Macías Santo y Ani y Teresa Calandra. Hola, ¿cómo vas? Hola. Hola, hola, hola. Hola, negro. ¿Cómo te va? ¡Qué nervios! ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa, estoy ansiosa también. Venimos con mucha expectativa, mucho nervio. Pero estamos bien, estamos bien. Y la vida nos vuelve a cruzar, Manu. La vida nos vuelve a cruzar después de tantos años, ya no sé ni cuánto pasó. Y bueno, pero como siete, por lo menos siete, ocho. Compartimos una ficción con Manu en algún momento. Bueno, con Bati también compartimos ficción. ¿Cómo están? Bien. Estoy contento. Matías, ¿qué tenés en la mano? Y tengo el pajarito, así como vino con el pajarito. ¿Alguno de ustedes sabe de dulce, de pastelería? Yo me llevo, no quiero alardear, pero me llevo porque soy muy fan de lo dulce. No te quiere poner esa presión. No te quiero decir nada, soy muy fan de lo dulce, vamos a ver. Bueno, ese es un buen inicio. Sí. Tenés motivación, ganas, hablas hecho mucho. Sí, hice, hice. Bueno. Pero la realidad es que vinimos a aprender. ¿Cómo? Yo voy a aprender cosas nuevas. ¿Qué dijo? No, no, no. ¿Qué dijo que vino acá a competir porque viene a aprender? No, yo voy a aprender cosas nuevas porque me encanta el menú infantil, pero vamos a hacer cosas un poquito más sofisticadas de a poco. Yo pensé que venían a demostrar sus talentos culinarios. Bueno, tenemos talentos. Tienen un montón de talentos. Vamos a ver si los tienen en la cocina. Cocineros, ahora sí les voy a pedir que se ubiquen. Ahí estamos. Bien, vamos a ver. Venga, 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 venga. En sus respectivas estaciones de cocina, ahí César entregó a Marlén. Cuiden a Marlén, por favor, es. Sí, 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 ya está todo más fiel. Es la ternura de esta temporada, Marlén. Bueno, los quiero a todos concentrados. Ay, mirá, que son retrolijos. Esto que está pasando hoy, que están todos así como buenos alumnos, prolijitos y qué sé yo, va a pasar unos días y después no va a pasar más. Yo lo voy a decir. Cuando entren en confianza y conozcan la dinámica de la competencia, enseguida se van a soltar y va a ser esto un lío concentrado. Concentrado. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque llegó el momento de saber de qué se tratan las insignas del día de hoy. Bienvenidos todos a esta nueva temporada del Gran Premio de la Cocina. Para muchos esto será una gran aventura, un gran desafío. Lo que sí queremos es que puedan demostrar sus dotes de cocineros y estén a la altura de esta gran competencia de cocina. La consigna de este primer día la llamamos puesta a punto. Nosotros vamos a evaluar algunos ítems básicos que tienen que saber de la cocina y todos los platos deberán llegar acá a la zona de degustación emplatados para tres. A los 20 minutos vamos a evaluar cómo sazonan, cómo hacen una ensalada que contenga hojas verdes, tomates cherry, berenjenas y una rica vinagreta. Por supuesto pueden agregar más ingredientes, pueden traer, pero como mínimo, esto que les vamos diciendo. Por su parte, a los 40 minutos queremos ver cómo manejan la carne, también sus puntos de cocción. Para eso van a tener que presentar un bife de costilla acompañado con una rica ensalada y una clásica salsa criolla. Y finalizando las cocinas del día de hoy, por último, a los 60 minutos, van a tener que desarrollar la técnica de la salsa bechamel y ponerla en juego en una suprema a la suiza, acompañado también con un puré. Atención todos. La despensa va a estar abierta durante todo el tiempo de cocina. Van a poder entrar y salir a buscar lo que necesiten todas las veces que quieran. ¿De acuerdo? Así se pueden organizar bien y están un poquito más relajados. ¿Se pudieron organizar? Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, Marta dice, perfecto. Muy bien. El equipo verde sigue conversando. ¿Qué les pasa todavía? Estamos ordenando, estamos ordenando. Estamos dividiendo tareas. Todavía está, pero ya debería estar. No, sí, sí, sí. ¿Ya podemos? No, no, no. No, ahora cuando yo doy el tiempo de cocinar, a partir del tiempo de cocinar pueden entrar a la despensa, empezar a prender las hornallas y empezar a trabajar, porque el tiempo acá es tirano y corre de una manera muy veloz. Bueno, ambos equipos, mucha, pero mucha, pero mucha suerte a cocinar rico y a disfrutar sobre todas las cosas. Y llegó este momento que tanto nos gusta por primera vez en esta temporada de Famosos Decimos... ¡Tiempo de cocinar! A buscar la pava. ¿Qué es lo que pasa? 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 Están ansiosos los cocineros, están nerviosos, están un poco lentos, me parece, en la entrada de la despensa. Me parece que todavía no se enteraron que a los 20 minutos tienen que hacer la primera entrega. Están como tranquilos en el súper. ¿Eh? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué no? Habría que decirles que por ahí la despensa libre le fue en contra. Veo la despensa. Pónganse a trabajar. ¿Dónde está la botaza? Porque si se cierra la zona de degustación y no está hecha la entrega, no está cumplida. Es un papelón. Es un papelón, dijo Chris. Bueno, así arrancamos. Vamos a ver en este día donde la consigna es puesta a punto, técnicas básicas. Sí, técnicas básicas. Con la primera entrega, la de los 20 minutos, van a tener que ser súper veloces, no están acostumbrados estos tiempos. Y en una sazón y en un aderezo de una ensalada que tenga una hoja verde como mínimo, que tenga tomates cherry, berenjenas, que para eso van a tener que cocinarlas, tanto grillarlas o freírlas. Que esto va a ser como el desafío de que lleguen las berenjenas hechas, ricas. Y un aderezo, no sé si saben hacer vinagretas, pero la vinagreta es... ¿Deberían? Deberían, por supuesto. Una parte de un medio ácido, sea limón, acheto o vinagre por tres de aceite, la básica. Y a partir de ahí si le quieren agregar hierbas, mostaza, lo que quieran, frutos secos. Sabemos que ellos frente a cámara no van a tener esos nervios, pero sí van a tener los nervios de hacer cosas que no hacen todo el tiempo, como cocinar en tiempo real, en 20 minutos para empezar. Exactamente. A los 40 minutos, la carne. La segunda entrega, ahí queremos ver el punto de la carne. Queremos que, como cualquier parrillero, que vean su plancha, qué tipo de plancha van a agarrar, cómo la van a calentar, que vean los tiempos a los 40 minutos, que hagan un reloj para atrás, que digan, bueno, ¿cuánto tarda ese bife en mi plancha? Que la calente con tiempo. Sí, eso. Sal, el punto, queremos los tres bifes a punto esta vez. Sean los tres iguales y, bueno, acompañado por el ensalado. Es muy violento porque es el primer día. Sí. Porque dentro de 15 días piden carne y van a decir, uno quiere a punto, el otro es jugoso, el otro es sequito y no sé qué, los van a volver locos. Pero, Karen, hoy fuimos buenos y no eligieron capitán, que también eso es medio raro porque no hay ninguno que mande, así que que se organicen, ¿no? Quién hace la entrada, qué es el plato principal, quién hace el segundo plato, ¿no? Sí, este bifecito que va con una ensalada con una salsa criolla, algo que tengan que tener en cuenta a la hora de preparar esta criolla. Bueno, quizás recalcarles los productos, ¿no? Es tomate, cebolla, morrón, aceite, vinagre, una buena cantidad de sal y pimienta y que sea bastante colorida, todo cortado del mismo tamaño, que sea fácil de comer, que uno pueda acompañar ese bife con esa salsa, ¿no? Que no hagan una cosa rara. Bien. Y por último, a los 60 minutos. A los 60 minutos tienen el plato, para mí, el más complejito. Si bien la técnica de cocción, lo que vamos a evaluar es que realicen una rica salsa bechamel, también tienen que hacer una milanesa, panarla bien, freírla. Que llegue cocido. Que llegue cocido, digo, hay como muchos puntos críticos. Y el puré que acompaña puede ser de papa, de batata, de calabaza. Lo importante es que llegue caliente aquí en la zona de degustación, que no tenga grumos, que sea bien sedoso, al igual que la salsa bechamel, que no tenga grumos de harina. Por favor, mi amor. Ya escuchamos todas las expectativas del jurado, que está buenito todavía. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de la semana. Vamos a observar un poquito a los cocineros, cómo se van manejando los equipos y enseguida hacemos la primera recorrida con las cocinas. ¿No te gusta con el agua? ¿Cómo lo crees al ajo? Uy, esto se nos quema. Ahí no, ahí no, acá, acá, acá. Vamos a cargarlo así, listo, perfecto. ¡Equipo rojo! ¿Cómo estamos? Lo primero que voy a hacer es correr los canastos. Ustedes tienen que hacerlo para liberar los pasillos y no caerse. Y necesitamos, con Feli, que nos cuenten cómo se organizaron. ¿Quién hace la entrega de los 20? Nosotros. Ellos dos en los 20. Dale. Anabel y yo. Y César. Y César. Sí. Así es. A los 40, Bauti. Bauti. La carne. Y vos empezaste con el puré, por lo que veo. Empecé con el puré y voy a hacer las supremas que voy a tratar de hacerlas un dedo de gruesas porque si no, va a traer años o no. ¿Está bien? Sí, puede ser. Está bien. Voy a cortarlas al medio. Claro, a mí me gusta finita. Bueno. Está bien. Si querés hacerlas finitas, está correcto. Lo que sí que no quede reseco. O sea, que tenga como la buena humedad del pollo. Entonces, las freís y después, acordate que como van al horno a gratinar, a veces se sigue cocinando. Entonces, tenedlo en cuenta. Claro. Para que no sean tan finitas. Sabés un poquitito más gruesas de lo que a vos te gusta. Ok, perfecto. Porque como tiene una segunda cocción en el horno, te va a venir bien que tengan humedad. ¿Las puedo agarrar con la mano o me tengo con aguantes? Sí, 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 sí. No, no, lo tengo con la mano. Trabajen con la mano, las manos limpias. Perfecto. Así que hagan tranquilos. Enseguida volvemos con ustedes, pero quiero acá. Te recomiendo, pero, Cari, cuando trabajes así, ponerte un paño húmedo o algo para que no se te mueva la tabla. Bien. Bárbara. Esto, papel húmedo abajo de la tabla, a todos, ¿no? A todos. Entonces, no se mueve y evitan cortarse. Hola, ¿cómo estás? Sí. Nosotros, ¿cómo están ustedes? Cuéntenos, a ver. Nosotros estamos con la ensalada, vamos a usar rojas verdes, la berenjena, que ya la vamos a dar. Dame el ajito, por favor. Me faltan pelar de dos más. Espera. Le vamos a poner ajo, le vamos a poner semillas, bueno, los tomates cherry y vamos a hacer la vinagreta. Perfecto, Díaz. Y le vamos a emplatar. ¿Cómo van a cocinar las berenjenas? Las berenjenas y el tomate con un poquito de aceite y ajito. Perfecto. ¿Te parece que el tomate le dé un poquito también? Sí, me parece. El tomate tiene que estar, pero puede estar cocido, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué pongo antes? Pero vamos a dar una hora aquí. O lo meto junto. Las berenjenas van a tardar. Meto las berenjenas primero. Entonces, yo iría con las berenjenas para grillarlas, para darle sabor con el ajo y el aceite. Vale. Y después, a último momento, tal vez puedes agregar los tomatitos a esa misma cocción. Vale, perfecto. Te propusiste para hacer la ensalada, porque es lo que más cerca te queda, ¿no? No, no, porque para saber si no, me parece que le queda bien a la berenjena el acheto. Perfecto. Pero entonces, pensá en utilizar el acheto como aderezo. Por eso, como aderezo te digo. Ah, listo. Pensé que ahí en la sartén después le querías agregar el acheto. No, no, como aderezo. Sí, súper, obvio. Vale, vale. La propuesta tiene que ser de ustedes hacia nosotros, para las cosas que te gusten combinar a vos. Vale. En este caso, con César se ponen de acuerdo y lo preparan. Perfecto. Yo lo que te sugiero ahí para que se te cocinen las berenjenas. Se está quemando el ajo. Listo, poné el ajo o retiralo o ponélo sobre las berenjenas. Sí, sí, porque se está quemando. Y dejálas quietas, porque a medida que vos seguís moviendo la sartén, le bajás el calor y vos necesitás que se cocinen. Si vos moves, como el wok, cuando le das aire, le estás como retirando un poco el calor. En este caso, queremos que se cocinen porque te quedan pocos minutos. Exactamente. Si llegaras a ver que no se te llegan a cocinar, las cortás un poquito más. Exactamente. Las cortás más chiquitas, las voy a meter. ¿A cuánto tenés el calor? Claro, porque más chiquitas es el calor. Esperá, Anabel, tenés en cinco. ¿Subile nueve? Claro. Perfecto. Bueno, muy bien. Eso, atención, porque dijeron las expectativas, todo limpito, bien cortadito. Acabo de lavarlo, ahora lo voy a secar con papel y lo voy a cortar perfecto. Aparte de lo que se come, podemos decorar. Sí, esta es aprendida, pero bajita. Si hay en el plato una hoja grande y después lo que se come realmente... Sí, la ensalada... Esperá, sí, pero siempre es importante que todo lo que esté en el plato se pueda comer. Sí, no, eso seguro. Entonces, si hay hojas, que también tengan aderezo. Perfecto. Dale. Impecable. ¿Qué? Ah, ya está, lo hice. Ah, listo. Vamos a ver en el equipo verde. Sí, me acompañame porque me preocupa cómo se está. Son diez minutos de cocina. No, muy bien, ¿no? Bien. Solo hablamos de una ensalada, Karina. Claro, quiero ver quién está haciendo la ensalada en el equipo verde. ¿Quién se está? Matías. Me parece que Matías. Matías. No, Tiago, Tiago. Yo tengo que hacer las techugas. Tiago. Tiago está haciendo la ensalada. Sí. ¿Solito? No, no, con ayuda. Ya cortamos la palta. Ah, ok. Vamos a saltar un poquito ahora. Eso. Acá, para que están un poquito más tarde cocinando las berenjenas, lo bueno es que estén bien finitas. Si querés, Tiago, ahí ya no le pongas más, pero para que el calor te agarre bien y se puedan cocinar. Bueno, vamos con la de madera. Las van entonces a grillar acá, a freír un poco. Sí, sí, sí. Vamos a tocarla ahí un poquito a las berenjenas. Bien. Ya ahí déjalas, mirá, quietas. ¿Cómo? Ahí, quietitas. Y sí, porque necesitas que la sartén agarre calor y empiece a dorar. Y una vez que se doran, con una pinza las empiezas a dar vuelta. Con esto, con esto, vamos a servir ahí las porciones, puedo decir, con esto ya a cálculo, digamos, para tres, ¿me alcanza o no? ¿En platos así o así? No, en esa, en esa. ¿En este? Sí, ahí va a ir la ensalada. Ok. Con esta porción para tres más o menos. Lo que tenés que tener en cuenta si eligen este plato, que esas berenjenas son muy grandes para poner acá. La vamos a cortar, la voy a cortar. Entonces las podés cortar al medio. Sí, las voy a cortar. Como que para la ensalada está bueno que yo pueda pinchar y comer o cortar, pero este es el diámetro de adentro. ¿Preferís tres platos separados o con un molde? Medio minimalista. No, no está bien. Son todos emplatados para tres. Entonces tres platos iguales, iguales. Tienen que estar todos presentados lo más iguales posible. Si quieren con las berenjenas más grandes, van en este plato y arman algo en este plato, como ustedes quieran. Ahora, importante que tenga berenjenas, que tenga tomates cherry. Le puedo agregar otras cosas también. Les podés agregar la propuesta que ustedes quieran, hojas verdes y la vinagreta, que es una parte de vinagre por tres de aceite o una parte de limón, una parte de acheto, la pueden reemplazar a la parte de ácida. Perdón que te interrumpa, vos seguís trabajando. Sí. Ok. No pierdan de vista el reloj. No. ¿Cómo está ese fuego, Tiago, donde tenés la berenjena? ¿Está en nueve? Sí, lo bajo un poquito, ¿no? No, 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 que esté a full. Está full, está full. Claro. Y si el que está trabajando con la primera entrega de los 20 se retrasa, tiene que llamar a... Que pida ayuda para avanzar. Sí, ayuda, ayuda. Quiero ver una cosa. Empiezo ya, ¿eh? Empiezo ya a gritar ayuda. Que decías, le agrego ya a mí. Por ahí les conviene... Un seguito, Feli. Perdón. Vos, ustedes tienen que tener en cuenta que lo que tienen que cumplir es con la consigna. Lo que no puede faltar es lo que está pedido. Si les sobra tiempo y quieren agregar, bienvenido sea. Pero primero a cumplir bien con lo que está pedido, ¿de acuerdo? Eso. Sí, Feli, perdón. No, le dije a Manu que corra a la sartén, a la otra hornalla que es más grande. La tenían en la chiquitita y es una sartén bastante grande. Ok. Perfecto. Bueno, muy bien. Acá lo tenemos trabajando a ellos con la ensalada. Matías, ¿de qué te estás ocupando? ¿Cómo está la familia, Santini? Y vos, tu familia, ¿todo bien? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Fue mamá hace poco. ¿Vio cómo pasé todo? La sigo siempre en las redes. Matías, nos interesa la cocina. Está perfecto. Ay, mirá. Todo anotado. ¿Esto anotaste vos? Sí, es mi letra. Mirá que bien. No terminé secundario. No. Ensalada, hojas verdes, berenjenas, tomate y vinagreta. Perfecto. ¿Vinagreta acá está? Sí. ¿Eso es para tres? Sí, sí, sí. No, no. Primero un primer paso para probar y después hago más. ¿Eso es para la instalada? Igual es esto que vos haces acá, que me encanta. Lo tenés a notar vivir la pizarra, ¿eh? Sí, pero... No, está bien, pero... No ves. Sí, tengo 47 y tengo previsto. No, está bien. Escuchá, me parece bárbaro lo que te digo que... Si no, sobre esta, agregale un poquito más de vinagre, un poquito más de aceite. Sí. Y quedate con esta base. Le puse limón. O limón, lo que fuera. Pero digo, por ahí te necesitas un poquitito más de aderezo para las tres. Muchas gracias. Bueno, ¿quién se está encargando de la entrega de los 40? No sabemos todavía. No, pero tienen que hacer acá. Teresa está con el pollo. No, está con el pollo de los 60. Ah, la costillita, eso. Lo sé que me iba a hacer. Ah, falta la costillita, chicos. Chicos, boom, costillita, vamos. Vamos. Pero, Mará, que tienen que prepararse antes con el... No, si para... Olvidá. Es que hay tres porque la primera entrega. Una sola. Hay tres para hacer una ensalada, chico, por el amor de Dios, se ríen. Manu, me muero. Tiago, te digo a vos que te tengo acá. Mira, en estas cuatro hornallas, sí. Claro, vayan poniéndose unas sartenes, no, sino una plancha para que entren las tres. Y ya se empieza a calentar la plancha. ¿Esta, por ejemplo? Sí, dale. ¿Te gusta? Sí. Ponela, eso, ahí. Y esto tiene que estar súper caliente al momento de cocinar, porque a los 40 tienen que entregar esto a punto. Dale, mamá. Estoy preocupada. En serio estoy preocupada. Ustedes me encantan que se diviertan, pero saben que no van a llegar si no se... Sí, sí, todos se llegan. Hagan una cosa, hagan una cosa, organícense. Matías, vos ponete a hacer las costillas, que Manu y Tiago se queden con la ensalada. Dale. Manu, tenés un teléfono. Bueno, dos segundos, tenés la única aplicada, está concentrada. Te van a volver loca estos tres. No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo ahora voy a hacer una salsa de chalet. Lo mío, yo me encargo de la última entrega y por acá voy. Yo digo, yo hago las milanesas estas riquísimas, que me encantan. Estupendo. A mí me gusta ponerlas siempre en frío para que, bueno, pero acá no hay tiempo. Acá no hay tiempo. La bechamel, que sabes hacerla. Muy bien, la bechamel, salsa blanca, perfecto. Pero digo yo, yo las pensaba freír, pero acá dice que puede ser al horno. No, no, no. Primero freís la Suprema y después sobre la Suprema pones salsa, bechamel y queso y la gratinás. Y ahí va el horno. Arriba, de tipo una napolitana, pero con salsa bechamel. A la Suiza, claro. Claro, así es la Suprema a la Suiza. Esta no les hice nunca, perdón. Entonces le pongo la salsa, hago la salsa bechamel, la saco de freír. La fritura, le pones la salsa arriba. Apenas, porque en el horno se van a terminar de secar mucho. Bueno, pero es un gratinado bien fuerte arriba. ¿Te fui? ¿Me tengo caos? ¿A dónde? No, acá. Sí, me pedí. Ay, Dios mío. Queremos saber cómo vienen con la entrega de los 40. En platado, en platado. Vamos, ya vamos. ¿Qué es lo que nos dice? La criolla, en su amor. No, no, ya lo estamos calentando el aceite. ¿La criolla está en su amor? No, ya lo estamos calentando el aceite. Escuchame. Es un montón de criolla. Yo sé, yo sé, pero bueno. Vos siempre tenés que hacer menor cantidad para tardar menos, Gauti. Pero esto lo puedo, lo entrego en cada platito un poquito. ¿Puedes poner un poquito en un recipiente o sobre la costilla un poquitito o en el costado? Lo importante es eso, que te vayas calentando la plancha para que esté a las chapas. Ahora cuando lo termine con las papas, se la pongo en esta que está más caliente. Bárbaro. Cocción a punto. A punto, perfecto. Para todos. ¿Los tres a punto? Los tres a punto. Acá están con la Suprema. Sí, ahí pon la calentada de aceite. Me parece que un poquito más consciente de que el tiempo corre rápido. Les deseamos mucha suerte y nos vamos. Sari, porque se abre la zona. Dale, vamos. ¿Eh? Vamos. Ay, va. Otra vez por afuera. Sí, me falta aceite. Agarra del otro. Se abre la zona de degustación por primera vez en esta temporada de famosos. Equipo rojo, equipo verde. Mire, décemos, senta. Acá, acá. Una ensalada que contenga hoja verde, tomate cherry, verdes, llenas. Y una vinilita. Acá. Ahí está. El otro también. ¿Quién se queda? Se queda Thiago. Ahí está. Bueno, muy bien. Realizada esta primera entrega. ¿Cómo están? Bien. Asustados. Asustados. Muy bien organizados porque ya estaban listos para traer sus platos, el equipo rojo, antes de que se abra la zona. Llegamos. Tratamos de, a ver, dos minutos antes o tres minutos antes, empezar a hacer el emplatado para que el emplatado tenga un poco de coherencia y se vea lindo. Perfecto. Trabajaron bien con Anabel. Muy bien. Acá, Thiago y equipo estuvieron un poquito más ajustados. Nos vamos a ir al corte. No. ¿Qué pasa, César? Nada, me hubiera encantado ya tener la devolución de Cris. Bueno, pero... ¿Por qué la de Cris? Porque es el que primero va a probar. Ah, pensé que para algún momento... No, quiero la devolución de los tres. Primero, obviamente, a la dama, a Feli, pero como él es el primero... Traten de no tener preferidos porque no les conviene. Nos vamos al corte, a la vuelta del corte. Tenemos la primera devolución de esta temporada. Ya venimos. Ya probaste Make. Descubrí toda la línea de limpieza para el hogar. Esponjas, rejillas, mopas, baldes, escobillón, de todo. Productos duraderos y resistentes. Proba Make. Limpiamos con Make. Make, make. En cada lugar. A brillar. Juntos lo logramos. Make, make. Make hogar. Make hogar. ¡Mey! ¿Tenés problemas para dormir? Proba Melatol Plus, el primer inductor del sueño y sedante con melatonina y extractos naturales de valeriana, pasiflora y tilo. Melatol Plus. Mira. Tú tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Seguimos en el gran premio de la cocina, seguimos disfrutando de este comienzo de la temporada de famosos. Está realizada la primera entrega, está realizada la primera entrega, está el equipo rojo, está el equipo verde, vamos a ver qué pasa con estas ensaladas. ¿Qué pasa César? ¿Estás listo para la devolución? ¿Qué pasa César? ¿Estás listo para la devolución? Ansioso de querer escuchar al jurado. Vamos a escuchar al resto. Vamos a escuchar a César. César, la presentación de los tres platos fue muy similar, bien estética, muy prolijo, esto de limpiar el plato. Siempre tengan en cuenta que lo vamos a ir pidiendo también eso, que no queden las marcas, los dedos. Entonces, me gusta como el ensamble de todo, simple, tengan en cuenta que si cocinan berenjenas, la berenjena es una esponja, entonces absorbe mucho el aceite. Tiene que ser el aceite o la sartén muy caliente, porque hay un aderezo que está buenísimo, pero también hay berenjenas un poco grasosas y el tomate que también pasó por el aceite. Lo tienen que tener en cuenta al momento de aderezar. Si lo que vos agregás es un poco aceitoso, por ahí ir con un aderezo no tan oleoso. Pero bueno, estoy acá hilando fino para que sea más equilibrada, que lo tengan bien en cuenta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El detalle del dulzor que le pusimos, porque le queríamos poner miel y no había y tuvimos que recurrir al azúcar. Está buenísimo. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Yo pensé que el dulzor venía, o sea, no me di cuenta que era un agregado. Ah, perfecto. Lo sentí un poco en las berenjenas y en los tomates. Eso era lo que quería preguntarte. Así que muy bien. Bueno, gracias. ¡Pauricio! Está buenísimo, César, que estés pensando en los sabores secundarios que le das al plato, más allá de los ingredientes que pones en la ensalada. En este caso digo el azúcar, que en el aderezo va muy bien, como una pulpa de fruta en un aderezo va muy bien. Que hayas puesto semillitas, las berenjenas con sabor ajito también. Es como que da una alquimia que yo siempre busco en el plato, más allá del ingrediente puro que presentan. Bien, César, bien equipo rojo, buena devolución para comenzar. Cerramos la devolución para ellos. Vamos a ver cómo está la entrega del equipo verde que llevo acá de la mano de Tiago. Listo, Tiago, estás nervioso, estás ansioso, Tiago. Sí, estoy como loco. Porque está acá como que no para de moverse. Sí, sí, bueno. Vamos, vamos, estamos preparados. Le tenemos fe. Está ensaladita con un alioli ahí, tranqui. Con una magia. Cris. Tiago, creo que los ingredientes están buenos. Digamos, hay tomate, hay palta, está la berenjena precocida. Lo que yo no sé si tiene estilo, ¿qué tipo de ensalada es? Para comer cuándo y cómo y con quién. Todo eso quieres saber. Una ensaladita como para pedir antes de un plato principal o para acompañar un platito principal. ¿Y a vos te gusta las ensaladas que hay que cortar o te gusta las ensaladas que se pueden simplemente comer? Y está hecha pensada quizás para que la corten un poquito, por media rústica, minimalista. Creo que lo importante son los sabores. En eso está bien logrado. Hay palta, el tomate, la berenjena está bien cocida. Está bien aderezada. Esta lechuga es fantástica, la hace más fresca la ensalada. Me gusta. O sea, faltan trabajar los detalles, pero acá hay como, es como, minimalista y ¿qué más será? Rústica. Rústica. No pegan. No van de la mano, no van. Son antagónicos. No van de la mano, no van. Feli. No, bueno. Acá un poco lo mismo voy a la vajilla. Me parece que las hojas de la lechuga están muy grandes, las berenjenas están bien, la palta está a lo largo, pero es un bowl chiquitito, por más de que tenga toda esta ala, el contenedor es muy chiquitito, entonces se complica. Fallamos un poco en la estética, digamos. En la estética y en la, no, y en el sentido común de decir la berenjena gigante en un plato tan chiquitito, eso. Bien, bien, bien. Mauricio. Tiago, en la ensalada el aderezo es un poco el alma porque es lo que inunda y junta todos los ingredientes en un sabor a vinagrado y también con aceite. Y con las hojas tan grandes a veces no se logra que quede todo embadurnado en este aliño. Pero las almendras, los frutos secos enteros es como medio tosco. Siempre está bueno que, si no tienen piel, mucho mejor, pero si lo dejas con piel, que estén tostados, que los puedas trozar de una forma grosera para que estén por arriba y jueguen a la visual y al sabor también. Bien, bien, bien. Bien, detalles para tener en cuenta para la próxima buena devolución también. Y han llegado los dos a tiempo y cumplieron la consigna. Buen comienzo, Equipo Verde. También cerramos esta devolución. Vamos, cocineros, a volver. Muchas gracias. A volver a trabajar. Se viene la próxima entrega a los 40 minutos y ambos equipos tienen que presentar un bife de costilla con ensalada y una salsa criolla. Vamos a ver. Se apaga alguien que repende el horno. Bueno, ¿qué pasa, Manu? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa, estoy nerviosa porque se nos están apagando las hornallas con... Lo que tienen que tener cuidado es no mojarlas con nada, ni con aceite ni con humedad, digamos. Claro, sí. Que se quenlas todo el tiempo y tengan mucho cuidado con eso. ¿Quién viene con la entrega de los bifes? ¿Quién está con los bifes? Yo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Está prendida? Tranquilo, no toques. No toques. ¿La criolla está? ¿Pero va honesto? Además, la plancha esta que vos toca el comando... No, perdón, sartén caliente. ¿Esto qué es? Estas son las supremas. Bueno, rajen para la otra cocina, pongan dos sartenes acá o tres sartenes y agarren bien la sartén. Porque se apagó hace 15 minutos. Calandra, agarra sartén y rajen para allá, por favor. ¿Esto es la criolla? Sí. ¿La procesaste? Sí, la hago bien, como le decía mi abuela. Pero me hablaba de la recoleta, después me hablaba de tu barrio. ¿Fondó? ¿Fondó? Fondón, ok. Bueno, bien. Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar. ¿Quién va el kale para la ensalada? Me gusta el kale. ¿Cómo? Escúcheme una cosa. Denle una mano con los bifes que no van a llegar, ¿eh? Vamos, vamos. Falta muy pocos minutos. ¿Qué pasa con esto, no? Tres sartenes a calentar. ¿Ok? Tres sartenes a calentar, vamos. Ya le pusimos dos allá. Bueno, mientras manejamos este caos, vamos a ver qué nos dice Kari. ¿Tenés una empresa? BBVA tiene un montón de oportunidades para vos. Mira. Siempre que llovía no paraba, pero al mal tiempo le pusiste buena cara y aprovechaste todas las oportunidades para tu empresa. Escaneaste QR, trae tu empresa BBVA y accedé a 12 meses de bonificación de lapos y muchos beneficios más. BBVA, creando oportunidades. Bueno, Bauti, ¿cómo vienen esos bifes? Creo que vienen. Me va a costar un poco el hueso porque me olvidé un poquito. Ahí lo que vas a agarrar es agarrar un cuchillo, cortarle un poco la grasa para que no se levante. Eso. Y por ahí taparlo. Quería tragarlo mucho por las dudas. Ok. Tapalo con la placa. Ah, esto vuelo. No, así. Hacer un cortito así. Sí, sí, este hice acá. Ok, hacerle una más en el medio. ¿El diablo? Voy a yo. Para que sigan abriendo y yo que vos le podés ponerle una nueve de manteca y taparlos. Ah, genial. Tenés unos cuantos minutos, con eso lo vas a hacer, lograr como un horno, que la manteca se funda y terminar de cocinar. Perfecto, Cris. No, no quiero... Venís mucho mejor que el equipo verde, así que tranquilo. Bauti, ¿qué le pusiste? ¿Le ponemos un ácido? ¿Le ponemos una cheta? Para mí está bien. Tiene oliva, sal, pimienta, un poquito de ajo. No le ponemos palta. Pero vamos un vinagre. ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? ¿Le podemos poner palta? ¿Te gusta? Me gusta la palta. ¿Te gusta así sin vinagre? Me gusta así. Listo. Sí, jugo de limón, vinagre, lo que quieras poner. Por eso hay que ponerle algo así. Pruebenlo. Vale. Y esta es la criolla. Uh, carajo. Ok, fíjense ahora también la criolla como la plata en tres p... Arriba de la carne. Arriba de la carne, no. No, yo la pondría aparte. Dale. Ok. Dale. Bueno, muchísima suerte. Tiene que ser cortita, chiquitita, sí. No es exacto. Es moderna, es moderna. No, 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 no jodas. No va con eso. Capaz, Capaz. Este equipete por parte. Dos, uno. Vamos, chicos. Echame. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo rojo. Ya está acá el equipo rojo. Qué velocidad. Vamos, equipo verde. El equipo verde está medio complicado. Lo que sea que tengan, lo traen. Vamos. Vamos, comineros. Tiene uno más. Tiene uno más. 15. Tomá, tomá. No te caigas. Esto tiene que ir a luz. Vamos, 10. Dale. Vamos, 9, 8, 7, 6, 5. No, pero igual no es para el... Pensé que se llamara el sol. Ay, chicos. ¿Qué pasa, Manu? Me voy a morir un estrés. No, no, no. Por favor, que está recién comienza, Manu. No sé ni por qué. Acá venía ahí, hijo. Ahí está. Tranquila, recicla. Muy bien. Eh, menos mal que viniste con zapatillas. Menos mal. Eh, estás entrenada, estás en estado. ¿Cómo corrió? No sé qué es lo que habrá llegado a la zona de... No sé que me iba a tirar todo encima. Llegaron los platos por lo menos. Bueno, cocineros tenían que presentar un listo de costilla con ensalada y una salsa criolla. ¿Va usted bien? Bien. Bien, me parece, o sea, me hubiese gustado tener cinco minutos más con la carne, pero creo que dentro de todo, capaz, estamos bien en el medio. Pero nuevamente, como en la primera entrega, el equipo rojo ya estaba listo, empezó a emplatar con tiempo. Además, tienen el nuevo ingrediente. Está buenísimo. El capaz, capaz, capaz sale. Capaz sale. No, no, me hubiese gustado tener cinco minutos más para mí, pero ojalá que esté bien. Vamos a comenzar. Es que me gusta. Con la revolución. Es un hombre de esperanzas. Esperemos. Ojalá, ojalá. Es la ilusión. No tenía otro más para probar yo. Es la ilusión que nunca hay que perder. La verdad, la esperanza salva. Me encanta. Claro, la esperanza... Bueno, creo que es clásico por la ensalada, me gusta, como una mixta, pero con rúcula en vez de lechuga. Y el pimentón. Ok. Y le pusiste... Sal, pimienta, pimentón y oliva. ¿Y el pimentón para qué? Lo tengo muy claro. Yo le pongo mi casa. Ok, ok. No, porque es loco que una persona tan joven... El pimentón se le ponía antes, poner de los 80, muy atrás, al poncinita, para decorar los platos. Yo lo sé, antes de la cocción. Le dio un muy lindo color. Te quedó un churrasco muy tierno. No sé si es por tu mano, por el capaz o por la esperanza, pero está muy tierno el bife. Y la criolla, me gusta la criolla. Me gusta el tamaño, me gustan los colores. Gracias. Bien, Bauti. Amo. Feli, Bauti, lo más importante del plato lo lograste. Es el churrasco o el bife, está a punto, tiene grasa como intramuscular, tiene toda grasita, entonces también eso lo hace que se siga humedeciendo, que esté sabroso. Lograste dorar también en la plancha los bifes. Y acá con la ensalada creo que te pasaste con el aderezo, viste que enseguida se te achicharra todos los verdes. Tratar de ir midiendo eso. Te felicito por la carne. Gracias. Mauri. Sí, muy sabrosa la carne. Será por el pimentón, por alguna otra magia que le hayas puesto, pero está a buen punto y jugosa, rica. La ensalada tiene la cebolla para mi gusto demasiado grande. Al ser un vegetal que tiene un sabor ácido así, tan presente, si la dejás más sutil, creo que funcionaría mucho mejor. Y el aderezo, como dijo Feli, te quemó y marchitó la hoja verde que no se puede sentir, que no refresca. Hay pequeños detalles, pero me pone contento porque la presentación está efectiva, linda y simplemente hay que mejorar algunos detalles para que sea mejor al paladar. Cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo llegó lo que por suerte llegó del equipo verde. Manu, ¿estamos listas? Pónenle. Cris. Bueno, podemos confirmar, y sería un acto de bien, a la patria que el señor Matías esté lejos de las parrillas argentinas. El churrasco es el churrasco muy mal hecho. No, 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 está crudo por los costados. O sea, yo les puedo, digamos, admirar que lograron algo en muy pocos minutos. Cuando pasé yo y les cambié un poco la dinámica. Está cocido y se puede comer. Ahora, está crudo, la grasa está todavía muy grasienta, hay una parte que le falta cocción. Estaba más ancochado, nada, a ver con un churrasco ancochado. La criolla no me gusta para nada, para nada. ¿Quién la hizo la criolla? No sé, ¿quién la hizo la criolla? Él. Yo pensé que Manu estaba acá porque Manu se había encargado de preparar este plato. Yo corrí para llegar al último plato. Por eso yo estaba acá. Pero Matías es el que se encargó de este plato. ¿Usted no está haciendo nada que está ahí parado? No, no, piqué un poquito de queso, recinclusión, es muy rico. Venga, por favor, hacer que sí. Que permítame, Teresa, permítame. Porque no es justo que Manu reciba una mala devolución. No, no, no. No parece ahí, no es la domina. Acá, perdón, me disculpe. Acá, por favor, respeta a la conductora. Ahí está. El punto de la carne, tal vez el que a usted no le gusta, yo soy de comer la carne cruda. Eso me lo enseñó Gerardo Sofoy cuando iba a comer, cuando hacía el champán, las ponen mis mozas. Me gusta bien cruda la carne. El chema acá, Matías, que no es como te gusta a vos, sino como le gusta al jurado. Ah, perfecto. Te quiero recalcar que acá hay muchas cámaras y nosotros vamos viendo lo que están haciendo. Y lo que hiciste desde el inicio al final fue un desatino. Esto para mí es el monumento al antiasado. Y ni hablar de tu criolla. Pero eso no es un asado, es una chuleta. Por eso. Asado sería la verdad a lo que hace usted en la parrilla en el gourmet. Se puede hacer también en la cocina. Sí, perdón, que quiero aclarar. Más allá de los gustos del jurado, que pueden variar en la consigna y en las expectativas, los tres integrantes pidieron el bife a punto. No crudo, ni jugoso, ni cocido, ni muy cocido. Entonces, esa era parte de la consigna. No, coincido, perfecto. Tal vez el punto mío no es el punto de ellos. Para vos, para mí vos sos hermosa y para él sos linda. Depende del punto, ¿me entendés? No, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Gracias, Peter. Se me estaba esperando que digas esto. Matías, te fuiste. Chao, gracias. Un placer. Bueno, seguimos, Feli. Sí, es verdad que está para comer la parte interna del bife. No está cruda. Pero sí toda la grasa y los bordes y los costados, sí le falta cocción. Después la criolla, esto de procesar todo en crudo, es una versión nueva. O sea, no es la criolla original o tradicional que pedimos. Entonces, yo les recomiendo que como que empecemos de menos a más. Que la criolla o el chimichurri, o sea, todo bien clásico y después en cuanto dominen, vamos a por más, ¿sí? Eso, tener caliente las hornallas con una plancha para poder hacer los bifes en 40, una criolla y una ensalada mixta estaría perfecto. Pero dominar esto para después meter un poquito más de cocina. Mauri. Creo que mi carne es la que se nota más, la falta de cocción, lo cruda que está. Fíjate acá el hueso. Es que fue la última encima. Claro, sí, sí, sí. La ensalada lo que rescato es haber querido cocinar el kale. Bueno, lo hice yo. Bien, bien, Anu. Para darle algún saborcito diferente. Pero luego le falta el aderezo. El aderezo que pedíamos en la primera entrega. Bueno, en esta ensalada no se encuentra. Y esta criolla es muy polémica. Sí, es rarísima. Tengo que decirte que no me gusta para nada. Estaría buenísimo que cada uno tome la aposta de un plato y el cuarto que vaya ayudando y que esté como comodín. Tengan en cuenta esto al empezar como para estar más organizados. Perfecto. Gracias. Bien. Una difícil devolución en esta ocasión para el equipo verde. Estamos arrancando. Se tienen que ir adaptando y acomodando. Sí, claro. Cerramos la devolución. Gracias, Manu. Gracias, Bauti. Gracias. Y también volver a las cocinas. La última entrega del día de hoy es a los 60 minutos. Y ambos equipos tienen que presentar Suprema a la Suiza con puré. Vamos a ver. Vení. Escuchen. Escuchen. Ok. Chicos, los veo allí, los cuatro, con la prema. ¿Tuvieron problemas con la bechamel? ¿Pudieron rectificarlo? Porque quedaba lipidona. No, mirá. Cuidado, cuidado. Perdón, cuidado. Porque en la bechamel algo que vamos a tener presentes es que no se note el sabor harina, ¿no? Que esté bien cocido. Qué bueno. Espectacular. Y tiene nuez moscada, y tiene pimienta, y tiene todo. Todo. Y todo nuestro amor. Y en equipo. Muy pipirinais. Muy pipirinais. Me encanta. Sí, sí. Preguntamos. El emplatado. Sí. ¿Puede ser más gourmet o ustedes lo prefieren más de Bodebón? Claro. Porque la Suprema a la Suiza, ¿cómo es? Fíjate que con el emplatado, el curado y la zona de gustación somos bastante amigables. Ok. Y como que aceptamos la diversidad de cada uno. Nos fijamos mucho más en la proliquidad, en los sabores, en las proporciones. Con la Suprema a la Suiza es más como de un Bodebón. Entonces, tampoco la queríamos meter. Yo la quería francesar un poco. No, está perfecto. Sí, entre Bodebón y una cosa más sutil. ¿Podemos hacer un mix o tiene que ser uno o dos o tres kilos? Podés hacer un mix. Me encanta el mix. Vale. Lo importante es, como tienen que hacer una ensalada, no la dejen así de lado, que sea también algo contundente. Y sí, hay puré. No, Suprema a la Suiza con puré. Puré a la Suiza con puré. Ah, solo puré. Con puré. Ay, no, Mauri, por Dios. Pero si hay un tiempito, ¿por qué no pueden hacer una ensaladita rápida? Dale, vamos a ensaladar. Eso sí, eso sí. Me gusta, me gusta. Eso me va a seducir. Y que el puré esté bien mixeado, que esté bien cremoso también es importante. No, el puré no se mixea. En ensaladita simple. Puedes hacer con tomate, palta, aliño y ya está muy bien. Perdón, ¿cuál me gusta? Sí. ¿El puré mixeado? Sí, puede ser. ¿Le separó el almidón? Si es de papa, no. Por eso es de papa. Pero si es de calabaza, sí podés mixeado. Ah, no, no, es de papa. Con lo que no haya grumos. Ok, perfecto. Listo, 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 listo. Quiero reír. Vamos con Kari y volvemos porque fue a la cocina del equipo Barra. Tu perro te da amor incondicional. Nunca se va a separar de tu lado. Un perro hace tu vida mejor y vos podés hacérsela a él. Por eso Doc Chau convirtió algo bueno en algo mucho mejor. Todos sus productos vienen con extra like. Dale a tu perro Doc Chau porque le añade hasta 1.8 años de vida saludable para disfrutar más. Doc Chau, juntos la vida es mejor. Doc Chau añade hasta 1.8 años de vida saludable para disfrutar al máximo juntos. Doc Chau, juntos la vida es mejor. Tere, tu problema son las hornallas. Es lo que me estabas comentando. A mí me gusta. Pero te vas a migar pronto. Hornalla. Esto acá es que vengo, tic, se apagó. O te gusta la hornalla con el fuego. Me pongo loca, estoy calentando los platos acá. Pero te vas a volver experta haciendo comida con este tipo de hornallas. Hablamos en el equipo rojo que este plato es bien de bodegón. Anda por ese lado. Ah, entonces voy a hacer. Presenta una milanesa generosa, linda, con el queso bien gratinado. Upa, la, la. Perfecto. Con bastante puré. Yo en el equipo rojo me equivoqué y les pedí la ensaladita. No quiero dejar de también aconsejarles a ustedes que si quieren poner algo fresco que acompañe. Que no tenga el protagonismo del puré, por supuesto, pero que esté aquí presente. Veo que tienen aguacate, tomate y con alguito rápido pueden hacer algo que muchas veces juega. Son capaces de cortarme tomatitos, cherry por la mitad, tres pedacitos de pata y nada más. Eso. Estilo decoración, ¿no? Sí. Bueno, está perfecto. Nada más, no me lo pongan acá, ¿eh? Hoy estás como jefe de cocina. No, era mí yo. Estás muy bien como para ir guiando al equipo. No, se me escaparon, Maury. Bueno, veo que la cocina está tranquila, que están más organizados. Está limpio. Y está limpio, que no es poca cosa. Y está buenísimo que en equipo puedan hacer esta decoración, esta ensaladita, que le va a dar mucha más elegancia. Quiero estar poniendo ya esto. Bueno, bueno, cuiden que salga todo prolijo, porque muchas manos en un plato hacen carabatos. Hoy recién conociendo los elementos. Es un detalle. Mirá la cantidad de mesa, ¿qué tiene? Bueno, espero que esté cocida porque es importante. Nos vemos en la zona de gustación, chicos. Muchas gracias, Maury. Gracias. Gracias. Así como voy a hacer cocidas. Ay, coño, chicos. Todo era el papel. Su puente. ¿Qué hago? Lleva, lleva, lleva. Vamos, vamos. Ahora sí. Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy. En este arranque de la temporada de famosos, viene el equipo rojo, viene el equipo verde. Suprema a la suiza con puré. En el día de hoy, donde la consigna es, sí, puesta a punto. Algunas técnicas básicas. En este caso, por supuesto que los señores de jurado van a evaluar absolutamente todo, pero era la técnica para realizar una buena bella Mary. Bueno, ¿quieren saber cómo les fue? Ay, sí. ¿Están ansiosas? Yo me la recomo. Respiren, aguanten, nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la última devolución del día de hoy. Y, por supuesto, vamos a conocer los puntajes de ambos equipos. Ya venimos. Tenés mil cosas en el día y tenés que elegir. Elegí todo con 102 Plus. Vitaminas, minerales, mayenco, ginseng y guaraná. 102 Plus activa tus buenas decisiones. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. Ácido hialurónico en tu pelo. El nuevo Elvip Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris trae una nueva fórmula con este ingrediente para que logres hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como el nuevo Elvip. Nuevo Elvip Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris. Seguimos en el gran premio de la cocina. Seguimos disfrutando de este arranque, de esta temporada de famosos. Está realizada la última entrega del día de hoy. Ambos equipos tenían que presentar una suprema a la suiza. ¿Comporé? ¿Señuelita? Sí. Cris. Me gusta que sea gruesa la suprema a la suiza. ¿Está cocida esa pechuga? Sería este momento donde yo veo si lo hice bien o no. No sé. Tengo mucha fe. ¡Ay, qué lindo color que tiene! ¡Apa! Está muy cocida, muy bien. ¡Hola! Muy bien, porque por ahí un cocinero más cobarde, ¿no? Lo hace más finito y se asegura que está cocida. Acá hay mucha pechuga, me gusta eso. La salsa blanca la probé, está bien hecha. ¿Qué pasó con el gratinado? ¿No llegaron o era ese color así? No, el tema fue así. Pusimos la bechamel, lo gratinamos. Estuvo muy bien. Lo sacamos y dijimos, yo quiero más. Queremos más, entonces hicimos doble capa. Doble bechamel con... Por eso que veo ese colorcito, pero que está pensado así. Bueno, le faltó el dorado, pero lograron mucha salsa, mucha humedad arriba, que eso a mí me gusta. Bueno, gracias. Feli, bueno, te felicito, Yeye, por el punto de la suprema, porque es gruesa, pero tiene mucha humedad. También lo probé. Está muy rica la salsa blanca. ¿Vos la hiciste también en la bechamel? Sí, la hicimos. No, igual tuve ayuda de mis compañeros, porque de repente íbamos probando, no pongamos más sal, no es moscada. No, sí, sí, fue todo. Muy sabrosa, muy rica. El puré también está condimentado, está rico. Más allá de que si viene en manga o no, el sabor está homogéneo, está sedoso, rico, mantecoso. Te felicito igualmente. Muchas gracias. ¡Ay, qué bienvenimos, Yeye! Sí, sí, sí. Yeye, encuentro muchos puntos a favor. No hay fallas, lo veo correctísimo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡La alegría que se nota en esa cara, Yeye! Con la buena devolución que recibiste y que recibieron. Viene el equipo rojo en este comienzo. Muy bien, sí. Cerramos la devolución para ellos y ahora sí, vamos a ver cómo está esta entrega de Teresa, porque Teresa hiciste todo vos en este plato. Yo me lo recomo. Es bien casero. Vos si te tenés que hacer una devolución, una auto devolución. Ah, no, yo me pongo un 10. Un 10. Bueno, podemos ponernos de acuerdo que es verdad, hay maneras más gruesas, maneras más finas, esta está muy bien lograda, tiene muy buen sabor, el puré está fantástico. Ay, qué rico. Y la presentación me gusta a mí, es una suiza, no hay que ponerle tanto firulete porque es una suiza y va así como bodegón. Buena entrega, la mejor del día de ustedes. ¡Vamos, Teresa! ¡Ay, jurado, gracias! ¡Feliz! Bueno, Teresa, sí, me gusta que los platos que elegiste tienen que ver con, en este caso, sino como la ensalada. No, tienen que ver con lo que pones dentro, o sea, una tipo fuente, mucho puré, una buena milanesa, el puré está perfecto, está muy mantecoso, muy sabroso, buena cantidad. Y después la milanesa está a punto, también con buena humedad, es más finita, es cierto, y se gratinó un poquito más esta salsa blanca. Hay veces que no es como uno está acostumbrado a comer, sino como le va a venir mejor entregarla por consigna. En este caso, está súper bien. Lo voy a tener en cuenta. Sí, para la próxima. Lo voy a tener súper en cuenta. ¡Mauri! Tere, tu puré de papas es glorioso, está para patentar. Te está escuchando mi marido y todo el país. ¡Qué bueno! Súper cremoso, no hay grumos para nada, está condimentado ahí justo, no hay nuez moscada ni pimienta además, sino que está perfectísimo. Es lo que más me gusta del plato. La milanesa la encuentro correcta, encuentro que la salsa bechamel está demasiado tomada. ¿Te gusta más líquida? Sí, me gusta con textura de salsa. ¿Cómo se hace para que quede más líquida? Menos harina. ¿Un poco más leche? Menos harina, más leche. Tan perfecta no estaba entonces, no es un diez. No, como él me pide que sea más floja. Bueno, nueve. Me voy contenta. Está muy bien también. Bien, Tere, buena devolución conseguida por el equipo verde. Bueno, chicos. La aplaude a su compañero del equipo verde. Cerramos las devoluciones por el día de hoy. Señores curados, los dejamos trabajar. Tienen puntaje que poner. Vamos, cocinera. Muchas gracias. Ahí está, reunirnos con el resto de los cocineros. Bueno, bueno, bueno. Quiero saber un poquito cómo están, cómo estuvieron, cómo se llevaron. Muy bien. Trabajamos muy bien en equipo. Nos entendimos. Nos pudimos organizar bien desde el vamos para ver qué hacía cada uno. Y después nos fuimos ayudando cuando nos íbamos liberando. Bueno, acá veo algo armónico, tranquilo, con buenas devoluciones en el día de hoy. Y ahí, ahí que veo. Usted, Matías, se llama en silencio. No, no, nada, no es que nada. Una cagada nosotros. ¿Qué pasó? No, no, no. Que agradezco. Somos como el conurbano nosotros. Y somos más prolijos. Son de capital nosotros, somos más piqueteros. Somos más piqueteros. Matías, por favor, por favor, Matías. Soy prolija, tranquila. Usted, no, no. Yo soy prolijo. Llegó el momento de conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Señores del curado, están listos. Los puntajes secretos hoy lo tiene Cris. Ingresa sobre a la olla urna, que vamos a destapar el viernes, donde conoceremos todos los puntajes secretos acumulados de toda la semana. Y el viernes, un cocinero del equipo que menos puntos haya logrado sumar, deberá abandonar la competencia. Cris, una devolución general. Sí, primero darles las bienvenidas. Me encanta que estén acá. No sé, alegrar una tarde. Creo que a la gente en la casa y a nosotros también. Es muy divertido verlos cocinar. Espero que logren encontrar el camino para lucirse también en la cocina. El ABC del gran premio de la cocina, ¿no? La consigna, agradar al jurado y aplaudirnos cuando arranca el programa. Bien, bien. Y lo pidió, en algún momento lo iba a pedir. Bueno, vamos a conocer ahora sí los puntajes que Feli y Mauri tienen para los equipos. Comenzamos por el equipo rojo, Feli. Equipo rojo, bienvenidos. Creo que tuvieron un buen arranque. Con la primera entrega me gustó la estética, la prolijidad, el trabajo en equipo. Me pareció que era tal vez un poco una ensalada demasiado grasosa con la cantidad de aceite que traían las berenjenas. Pero fueron muy estéticos en esa entrega. Con el bife, a punto, Bauti, te felicito por ese plato de lo mejor del día. Y por último, Yeyé también, con la humedad del pollo, con el puré, la ensaladita extra. Faltó el gratinado. Mi puntaje hoy es un 6. Mauri. Chicos, espero que con la ansiedad y los nerviosismos iniciales que estén más contentos con la cocina en el día de hoy. Porque la verdad que tuvieron estilo, hubo mucha sinergia en el grupo y pudieron desarrollarla bien. El primer plato, la ensalada, la encontré con detalles como las semillas y las berenjenas cocidas con un poquito de ajo. Y todo en su punto, me gustó mucho. Luego el bife de costilla, muy colorido. La criolla le faltaba un poquito de acidez. Pero luego la ensalada complementaba bien con la cocción de la carne, que estaba súper sabroso. Y luego la suprema, que fue el plato que más me gustó de ustedes del día de hoy. Con una salsa bechamel súper cremosa, bien sazonada. Y un puré también magnífico. Con un formato medio polémico a mi punto de ver, pero no le quitaba la textura y el sabor que estaba esperando. Mi puntaje es un 6. 12 puntos consigue el equipo rojo en este comienzo de la temporada. Vamos a conocer ahora los puntajes del equipo verde, Feli. Equipo verde, bueno, la primera entrega, la ensalada creo que estuvo bastante desprolijo del plato. Con un poco sucio vino mi plato. Y tal vez, como que no tenía mucho sentido la ensalada dentro de ese bowl. Muy grande la berenjena, muy grande la palta, las almendras enteras. Piensen y enfóquense un poquito más en qué tipo de comida quieren presentar. Bife de costilla cruda, o le faltó un poco de cocción en la grasa. La salsa criolla, no. Y por último, lo mejor del día, el puré, la suiza, el gratinado. Así que hoy mi puntaje es, gracias a ese último plato, un 4. ¡Mauri! Chicos, creo que en el día de hoy tuvieron ciertas desprolijidades, logística del grupo de no saber organizarse bien, y eso afectó a la mayoría de los platos. El primero, una ensalada simple, creo que estaba desproporcionada la cantidad de hojas verdes con los frutos secos que estaban enteros, como que le faltaba una magia, un tono más agradable. Luego el bife de costilla, para mí fue lo peor el día de hoy, donde estaba crudo, la criolla hecha un puré, bueno, y la suprema, ahí levantó el nivel. Me pareció que el puré estaba magnífico. Y la milanesa, aunque mi opinión medio fina, y con la salsa bechamel muy tomada, no le quita lo sabroso que estaba. Y por estos errores y virtudes de él le entrega el día de hoy, mi puntaje son cinco. Nueve puntos consigue el equipo verde. Un equipo rojo que en este comienzo logra sacar cierta ventaja, y un equipo verde que tiene toda la semana para recuperarse. Hasta el momento, doce puntos el equipo rojo, nueve puntos el equipo verde. Cocineros, qué lindo tenerlos con nosotros en esta temporada. Va a venir con todo mañana, atención, porque mañana tenemos Martes del Mundo. ¿A dónde decidirán los señores del jurado viajar con los sabores? Lo sabremos mañana. Gracias, cocineros, a todos. Señores del jurado, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Gracias, Argenomics, por cuidarnos, por hisoparnos a diario. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Cris? Por el 13, Karin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!